Información de último minuto, nos vamos al estado de El Tahamacuro con la actividad del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. El contacto lo establecemos a esta hora desde la sede de la Universidad Nacional Experimental de la UNEFA, ubicada acá en la parroquia San José, en Tucupita, estado de El Tahamacuro. Allí vemos el saludo que realiza el presidente Nicolás Maduro Moros a esta hora a la decano Dixeli Mundaray, decano de la UNEFA acá en el estado Delta Amacuro, así como también se encuentra presente el mayor general Félix Osorio Guzmán, viceministro de Educación para la Defensa. Podemos informar también que se encuentra presente además el mayor general Fabio Zavar Cepa, un rector de la UNES. Allí vemos... Queremos saludar a usted. Primero quiero explicar el baile. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Lizeta a carata, Simo Simo Bitu! Loba a carata, Simo Simo Bitu. ¡Hanakoynatumá! ¡Hanakoynatumá! ¡Simó, simó, vitu! ¡Ocovarautumá! ¡Simó, simó, vitu! ¡Ocovarautumá! ¡Simó, simó, vitu! ¡Maduro acarata! ¡Maduro acarata! ¡Ojo, vétate! ¡Aplausos! ¡Rovito, rojo, rojito! Se toma su respectiva foto el presidente Nicolás Maduro Moros con la comunidad Guarao, expresando este agradecimiento por el recibimiento que le realizan a esta hora en la UNEFA, inaugurada por el presidente Nicolás Maduro Moros acá en el estado de Elta Amacura. Una universidad que fue fundada el 5 de octubre del año 2005. Ahora cuenta con una capacidad y una matrícula de 500 estudiantes. En pro de garantizar la educación superior del TANA se realizó la construcción de esta sede con una infraestructura de 1.800 metros cuadrados. Estudiantes de ingeniería de gas. Debería ser mi tímita ingeniería de gas. O sea, ustedes son los profesionales del gas del futuro de Venezuela. Bueno, muchachos, luchen por el derecho al futuro. Que nadie le quite el derecho al futuro a la juventud venezolana. Que Dios me lo bendiga, pues. Seguimos adelante. Venimos a inaugurar esta moderna y bella nueva sede de la Universidad Nacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La UNEFA en sus 25 años. ¿Ah? ¿Qué me cuentas, pues? Bueno, aquí estamos, mi comandante. Tenemos aquí estudiantes de mecánica dental, técnicos superiores en mecánica dental. ¿Van a estudiar mecánica dental? Están estudiando ya. Bueno, para que ustedes vean la mecánica dental tan importante que es para la misión sonrisa. Aquí sí hay bastantes muchachas, mira. Mayoría, solo dos muchachos. Allá en la ingeniería de gas, puro hombre y dos muchachas. Y aquí, puras muchachas. Que Dios me los bendiga, muchachos. Sigan adelante. Futuros profesionales de la República. Profesor, ayúdeme con esa cartica por allá. Que me trajo una cartica aquí, la compatriota. Dos cuarticas. Tráigamela para acá para llévamela. Venga para acá, déjenme la cartica. Bueno, muchachos, hay que luchar por el derecho al futuro. Que el fascismo, que la derecha y el imperialismo no le quite el derecho al futuro a la juventud venezolana. Somos libres e independientes por siempre. Que Dios me lo bendiga. Una foto. Allí tenía el derecho. Pero tiene que ser allá afuera. ¿Quieren foto? Vénganse para acá a foto, pues. Vamos a tomarnos la foto. Bueno, vamos a ver. El fotógrafo para allá. Y los muchachos para acá. Unas muchachas acá. Por aquí. Que viva tu cupita. Que viva. Que viva la patria. Que viva. Hasta la victoria siempre. Dios me lo bendiga, pues, muchachos. Bueno, vamos a inaugurar allá. Mira, otra foto más quiere esta muchacha. Tomemos la foto. Otra foto más. Y vaya hablando, señora directora. Mi comandante, tenemos aquí, en esta nueva sede, seis laboratorios, diez aulas de clases para nuestros... ¿Cuántos muchachos pueden estudiar aquí? Ahorita tenemos una matrícula de 500 estudiantes. 500 estudiantes. Así es, mi comandante, presidente. General Osorio, por favor. General Nicodemo. Venga para acá, viceministro de Educación, rector de la Universidad Militar, el general Nicodemo, rector de la UNEFA. ¿Cómo se sienten ustedes caminando el camino que nos dejó Chávez? Transitando el camino de fortalecer la educación pública, gratuita, de calidad, de alto nivel. Estamos orgullosos y contentos, mi comandante en jefe. La UNEFA cumplió 25 años, como bien usted lo dijo ahorita. En esos 25 años, mi comandante en jefe, la UNEFA ha dado al país 183 mil graduandos. Profesionales de la República. Profesionales. Aquí le puedo decir que particularmente en del Tamacuro se han graduado 2 mil en 17 años. ¿Qué carreras vamos a dar aquí, Nicodemo? Aló, aló. Mi comandante en jefe, estamos dando tres ingenierías, tres técnico superior y tres licenciaturas. ¿Qué ingeniería? Ingeniería civil, ingeniería de gas y sistema. En la punta. Ni en Nueva York, da esas tres ingenierías. Y se la van a dar en tu cupita. Nahuara, siéntase orgulloso. Del Tano, del Tana. Vamos a ver qué hay aquí. Dale el micrófono aquí a la profesora. Contamos con el laboratorio de enfermería. Laboratorio de enfermería. Adelante, bienvenido. Me permiten que estoy descalzo porque estaba bailando con los guarados. Adelante. ¿Cómo están ustedes? Buenas. Estaba usando tapabocas, me da miedo entrar. Me da miedo entrar con el tapabocas. ¿Ah? La patria sigue. Bueno, Dios me los bendiga, muchachos. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. UREPA, excelencia educativa abierta al pueblo. Sembrando conciencia. Buenas flores, mi presidente. Sembrando conciencia y sembrando el conocimiento para el futuro. Conciencia es conciencia, o sea, con conocimiento. La conciencia está basada en el conocimiento. Conocer su patria, su historia. Eh, y defender nuestra identidad, nuestros valores. Tenemos que construir nuestros valores. ¿Ah? Los valores que nos dejó el comandante Hugo Chávez. Sí. Y que nos dejaron los libertadores y libertadoras. Bueno, aquí tenemos 18 estudiantes de enfermería, parte de la plantilla. Eh, maduristas. Mira que hay unas flores. ¿Cuál es tu nombre, flores? Raimeni. Raimeni. Yo traje otras flores, mira. Yo traje otras flores. Silita Flores. Pasa para acá, Silita. Ajá. Díganme ustedes una opinión, una objetiva, pero objetiva. Es o no es bonita, Silita. Vamos a verla, pero objetivamente. O yo miento. ¿Ah? Silita, ¿qué te parece una universidad para que nuestros muchachos acá, en del Tamacuro? Una belleza, ¿verdad? Me alegra poder venir a inaugurar esta sede nueva de la UNEFA y a entregarla aquí al lado a los muchachos de la Universidad Nacional Superior de la Seguridad, la UNES, su universidad nueva también. Educación, educación y más educación para tener patria. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva la juventud! ¡Que viva! ¡Que viva las universidades públicas! ¡Que viva! Ahora sí, vamos para el set. Tráigame los zapatos, por favor. Párteme los zapatos. Ahora sí, ve. Me pongo mis zapatos. ¿Ah? Para entrar al acto ya más formal. Tengo que ser serio. Vinimos para entregarle a esta universidad. ¿Cómo te llamas tú? ¿Tú vos te has presentado? Dixeli Mundaraín. Dixeli Mundaraín. Decana de este núcleo. Mira, y... Orgullosísima de pertenecer a la Fuerza Armada y a esta universidad. ¿Tú eres oficial o eres...? No, yo soy civil. Tú eres civil. Ya casi oficial. ¿De qué área del conocimiento? Yo soy licenciada en Administración, mención Recursos Humanos. Correcto. ¿Y estás al frente aquí de esta institución? Así es. Excelente. ¿Cómo que te llamas? Dixeli Mundaraín. Dixeli Mundaraín. ¿Ese Mundaraín es donde viene? ¿De Oriente? Sí. ¿De qué parte de Oriente? Monagas. Monagas. Bueno, mi saludo. ¡Bajaron! 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 Y bajaron, soldado y pueblo, un solo ser. Bajaron, armados de constitución. Bajaron, por ti, por mí, por los que despreciaron. Y bajaron, y se encontraron, y se quedaron. En una prueba de amor, el pueblo noble y luchador, por Venezuela, por su honor. Van al combate con fervor, a rescatar con hidalquía, a Hugo Chávez Prías, el comandante de la nación. Y bajaron, con su bandera y su conciencia, bajaron, a defender su voluntad, bajaron, contra el fascista y el traidor, bajaron. Y bajaron, impresionante. Porque el pueblo está en las calles y no lo para nadie. Porque la esperanza está en las calles y no la para nadie. Y para muestra, un botón. Nadie sabía que yo venía hoy a Autocupita. Nadie sabía. Y apenas se corrió el rumor, impresionante. Nos metimos por Caño Manamo. Recorrimos toda la orilla de ese hermoso caño. Bendición y gracia de Dios, donde florecieron en todos estos caños la cultura ancestral, originaria, que asombró al mundo. Porque del Orinoco y de lo que es el Delta Macuro, surgió una cultura, una civilización próspera, bella, que asombró al mundo. Antes de que llegara el colonialismo, antes de que llegara el fascismo. Para exterminar a los pueblos indígenas. Hasta que llegó Chávez. Hasta que llegó la revolución. Para reivindicar la historia de nuestros pueblos indígenas. Que viva el pueblo Guarao. ¡Hay un Guarao, un Guarao! Y ahí está, vamos yendo, mira. Y bajaron. Y salieron. Y aparecieron. Y surgieron. Niños, niñas, mujeres, hombres, hermanos y hermanas Guarao. Por aquí, por allá, caminando, adelante, atrás, con la bandera de Venezuela. Con las banderas de la revolución. Y bailamos. Y brincamos. Esto es inigualable. Nunca antes yo había vivido. El momento que estoy viviendo de amor y de apoyo del pueblo. El momento que estamos viviendo de despertar nacional. De despertar popular. No lo había vivido. Lo confieso. Mira, qué belleza, mira. Ahí venía una marcha de Curiara. Por todo el caño. Y aquí llegamos, pues. Esto es aquí al frente de la nueva sede de la UNEFA. ¿Verdad? Ya debe estar, entonces, funcionando el sistema. Calles, redes, medios y paredes. Mira esta niña. Andrea Sofía. Que venía gritando. Y me gritaba, y me gritaba Andrea Sofía. Y pusieron ahí. Le íbamos a bailar. Y nos pusimos a bailar con Andrea Sofía. Trece años. El 31 de mayo cumple catorce años. Vamos a dar un aplauso a esa juventud. De Tucupita, del Tamacuro. A la juventud de Venezuela. Una belleza, pues. En este cielo sagrado. Donde recibimos las bendiciones. Y nos recibió el poder de Dios. Cayó una lluvia suave al llegar. Salió un arco iris hermoso. Silita tomó las fotos. Y luego la sorpresa. El pueblo y la esperanza en la calle. ¿Qué más puede pedir uno a la vida? ¿Qué más le puedo pedir a la vida? En estos años de lucha. Donde he dado toda mi vida. Mi cuerpo, mi ser. Por el pueblo de Venezuela. Donde he puesto mi pecho. Para defender al pueblo del imperialismo. De los colonialismos. De los fascismos. He puesto mi vida y la seguiré poniendo. Al servicio del pueblo de Venezuela. ¿Qué más puede pedir? Ese cielo azul. Y de ahí llegan las bendiciones. Estos años. En que el pueblo. Ha vivido. Bueno, estoy rumbeando yo. ¿Cómo no baila uno? Si uno se contagia. A ver, mira. Ese es el pasito. Ese pasito lo vamos a hacer famoso para la campaña. Dale para aquí. Dale para allá. Dale para aquí. Dale para allá. Un paso al frente. Un paso para allá. Un paso al frente. Un paso para acá. Dale para aquí. Dale para allá. Que el pueblo está movilizado. Y no lo para nadie. Que la esperanza está en la calle. Que el pueblo está en la calle. Que no lo para nadie. Dale para aquí. Dale para allá. Un paso para adelante. Un paso para acá. Que el pueblo está en la calle. Y no lo para nadie. Que la esperanza está en la calle. Y no lo para nadie. Que Maduro. Que Maduro. Que Maduro lo que va es para adelante. Que Maduro. Ahí está la canción de la campaña, pues. Ahí está la canción. La hicimos en Tucupita. Cuando esa canción se vuelva famosa en el mundo, yo voy a decir, ¿ustedes saben dónde compusimos esa canción? En Tucupita. En del Tamacuro. Bueno, estoy feliz. Hoy, la UNEFA fue fundada por nuestro comandante en jefe, presidente eterno, comandante Hugo Chávez, en abril del año 1999. Quiere decir que está cumpliendo 25 años. El 26 de abril de 1999, primer paso que daba el Chávez que apenas llegaba. Era lunes. Un día después del primer referéndum que se hizo en la historia de Venezuela y el comandante Hugo Chávez fundó la Universidad Nacional de la Fuerza Armada. Hoy, gloriosa UNEFA. Y me da una gran alegría precisamente que la UNEFA, sus 25 años, crezca y llegue al pueblo y poder entregarle esta universidad nueva, nueva, nuevecita, a la juventud de Tucupita y de todo el Tamacuro. 25 años. Y lo que falta para fortalecer la educación pública, gratuita, de calidad. Y yo le digo a la juventud, luchen por su futuro. Solo en Venezuela tienen ustedes oportunidad de estudiar carreras técnicas superiores, carreras universitarias de calidad totalmente gratuita. Vayan ustedes a Chile para ver si pueden estudiar para ingenieros, para médicos, para enfermería. Les sacan un ojo de la cara en Chile, en Perú, en Colombia, en Argentina. Eliminaron la educación pública en Argentina. La ultraderecha del fascista, del nazi, Milley, eliminó la educación pública. ¿Eso es lo que ustedes quieren para Venezuela? ¡No! ¿Ustedes quieren que se elimine la oportunidad de estudio para la juventud? ¡No! ¿La juventud va a luchar por su futuro? ¡Sí! Tienen que tener conciencia. Miren la palabra, conciencia. Si usted se para, ¿verdad, profesora? Sería con ciencia. Un mandato, conciencia. ¿Y qué es la ciencia? El conocimiento. El conocimiento acumulado de la humanidad en etapas de desarrollo y perfeccionamiento. Y cuando la junta, es una sola palabra, ¿qué significa conciencia? Conocer, saber, actuar con plena conocimiento de su historia, de su vida, por eso yo llamo a la juventud a dos cosas, a amar su patria y defender la compasión. Patria, como madre, hay una sola. Y nuestra patria es Venezuela, la juventud. Y en segundo lugar, la llamo a cultivar su conciencia y sus valores nacionalistas, patrióticos, humanistas y cristianos. y también estamos celebrando precisamente los 15 años, miren, 25 años y 15. Estamos celebrando los 15 años de que nuestro amado comandante Hugo Chávez fundó la Universidad Nacional de la Seguridad, la UNES, gloriosa Universidad Nacional de la Seguridad. Y le estamos entregando su sede de paquete también aquí. Así que ustedes podrán hacer buenas amistades entre los estudiantes de las carreras de la UNEFA que se forman para ser futuros profesionales y los estudiantes de la Universidad de la Seguridad. Podrán hacer buena amistad hasta una novia de repente se consiguen ahí, un novio, un grupo de amigos, de amigas, para que esta generación crezca con la virtud de la amistad y de la solidaridad. Me alegra mucho esto de ver aquí. Voy a hacer un pase porque además de inaugurar estas dos obras producto de las Bricomiles. Hoy estamos precisamente martes de brigadas comunitarias militares de educación y salud. Hay que darle las gracias a las brigadas comunitarias militares por esta obra maravillosa. Nosotros en cada etapa hemos generado innovación, solución. El uno por diez del buen gobierno, una innovación para buscar soluciones a las demandas y necesidades del pueblo. ¿Verdad? El uno por diez del buen gobierno. Yo me vine por todo el caño Mánamo y vi que esa carretera está bastante deteriorada. Esa carretera que se llama la zona de San Rafael y le dije y le dije a los vecinos que pasé por ahí y le dije al ministro de la presidencia de inmediato usted me asume el compromiso personal de arreglar toda esa carretera, de arreglar toda esa vía que la vi bastante deteriorada. Uno por diez del buen gobierno. Gobierno de calle, pero inmediato. Quiero resultados inmediatos. Y así por donde vayamos, donde veamos un problema atendámoslo y busquemos solución. El uno por diez del buen gobierno, una bendición. Y del uno por diez del buen gobierno nació las brigadas comunitarias militares de educación y de salud. Y hemos puesto de paquete y arreglado escuelas, simoncitos, liceos, universidades, arreglado y construido nuevas además, universidades, CDI, SRI, CAT, ambulatorios, hospitales. Quiere decir que las Bricomiles, que es la unión cívico-militar perfecta, ha sido una bendición para nuestro pueblo humilde y nuestro pueblo de a pie para nuestro país. Por eso vamos a entregar en la calle Sucre, parroquia Manuel Piar, municipio Casacoima, aquí en del Tamacuro rehabilitada integralmente hermosa y bella la escuela primaria bolivariana El Triunfo. ¡Adelante, Casacoima! Muy buenas tardes, señor presidente. Nos encontramos aquí en la escuela primaria bolivariana El Triunfo, Parroquia Manuel Piar, municipio Casacoima, estado del Tamacuro. Primeramente, le damos gracias a Dios y al gobierno bolivariana y a usted, presidente, porque es el que nos lleva a ¿cómo que se? realizar estos proyectos y ayudarnos en apoyo a todos los beneficios que le dieron a nuestra institución. institución. El plantel cuenta con una matrícula de 590 estudiantes y en esta infraestructura se rehabilitó todo en general, el espacio de rehabilitación de la cancha deportiva, luminaria, mejora de las escuelas, de los salones sanitarias, rehabilitación del SEBI y con todo eso también se hizo la dotación de 600 mesas, sillas, cocina, freezer, filtro, escritorio, sillas de oficina, kit de deportiva, pizarra, uniformes, zapatos, útiles escolares y kit de ollas, bandejas y manajerías livianas. Bueno, vamos a hacer el, darle el pase aquí a mi compañera del OV, Daniel. Buenas tardes, presidente. Por aquí le habla Daniela Muñoz, representante del AOV. Gracias por el buen gobierno que usted representa dignamente y a esta extraordinaria herramienta como lo es el 1x10. Hoy nos encontramos en la escuela primaria bolivariana El Triunfo ubicada en la parroquia Manuel Piar, municipio Casacoima, estado del Tamacuro, donde se rehabilitó la institución educativa en general, se rehabilitó la cancha deportiva, presidente, quedó muy bonita, se rehabilitó el SEBI, de igual forma se recibió dotación de uniformes, mesasillas, pizarras, congelador, computadora, impresora, uniformes, zapatos. Gracias, presidente, estamos muy contentos y alegres. De verdad, toda la población estudiantil de la escuela primaria bolivariana El Triunfo está muy contento por usted, presidente. Muchas gracias, lo queremos mucho. Le doy el pase al ciudadano alcalde. Bueno, gracias, presidente, Nicolás Maduro. Bienvenido al delta de la Orinoco, tierra del Guarado y por supuesto Roja, Rojita, Simo Simo Guisto, como le decían hace un rato nuestros hermanos Guarado. Presidente, el pueblo de Casacoima está agradecido por esa herramienta que usted ha creado como las Bricomiles que ha venido atendiendo todas las instituciones educativas y por supuesto las instituciones de salud. Hoy, el pueblo de Casacoima celebra que esta escuela, conocida como la escuela grande, la escuela que fue fundada en 1987 que tiene 37 años, presidente, y que aquí estudiaron muchos de los que hoy son docentes, abogados, maestros y un conjunto pues de hombres y mujeres pero que hoy se forman 590 muchachos de la gran muchachada de Casacoima. Por supuesto, presidente, aquí tenemos 21 aulas que fueron totalmente recuperadas con pinturas, fueron recuperadas con electricidad, se atendió la cancha deportiva, todas las áreas han sido atendidas y lo más maravilloso es la dotación que usted ha enviado para recuperar todos los espacios del cocina, el CEBIC y estamos recibiendo por supuesto las mesasillas, más de 600 mesasillas que son necesarias para que nuestros muchachos puedan avanzar, bueno, hoy las estamos recibiendo. Gracias, presidente Nicolás Maduro, en nombre del pueblo del Delta, en nombre del pueblo de Casacoima, nosotros vamos a seguir venciendo. Adelante, presidente. Estamos venciendo y seguiremos venciendo, somos los victoriosos, somos el pueblo victorioso, porque nosotros no nos dejamos detener, nadie nos va a detener, nadie nos va a parar, nadie es nadie, oíganlo bien apellido, nadie es nadie, este pueblo está consciente, es dueño de su destino y nada ni nadie lo va a parar, no han podido ni podrán con este pueblo heroico de Venezuela, pueblo, pueblo, pueblo hermoso y amado. y nosotros vamos creando, innovando. ¿Qué seríamos sin el uno por diez? ¿Qué seríamos sin las bricomiles? ¿Qué es unir el poder popular, el poder militar, la innovación y hacer muchísimo con poco? aprendimos a hacer muchísimo, ¿verdad? Las circunstancias nos llevaron a crecernos y yo creo que todas las circunstancias que pasamos hicieron que nuestro pueblo se creciera, hoy somos un pueblo mejor, más bonito, más consciente, más organizado, hoy somos un pueblo de emprendedores y emprendedoras para todas las áreas de la vida, de la familia, de la comunidad. Hoy somos un pueblo mejor, somos un pueblo mejor, nos elevamos, las pruebas que nos puso la vida, nos elevamos, nos elevamos, nos crecimos, no tengo duda de que eso ha sido producto de la lucha, no nos rendimos jamás, ni nos rendiremos jamás, jamás. Venezuela es la tierra de los libertadores y de las libertadoras de América y lo estamos demostrando 200 años después. Yo les digo algo, a ustedes sobre todo, al pueblo patriota, al pueblo nacionalista, al pueblo revolucionario, al pueblo socialista, al pueblo rebelde, al pueblo de la profundidad de las catacumbas, les digo a ustedes, que me oyen y que me ven. tengan la seguridad absoluta, que este tiempo heroico que hemos construido, esta historia que hemos escrito estos años, evolucionará hacia un destino mejor. Y lo dijo en estos días, en estas giras que estoy llevando adelante, los tiempos peores ya los superamos y lo que viene es grande para Venezuela. Viene la esperanza renovada, viene la Venezuela potencia, viene la Venezuela de iguales, de dignidad, la Venezuela de recuperación y crecimiento. Así lo digo desde tu cupita. Y palabra que digo, palabra que cumplo. Y digo más, palabra que decimos, palabra que cumplimos. ¿Y cómo nos recordarán los nietos de nuestros nietos de nuestros nietos dentro de 100 años? Menos mal que esto se puede grabar y dentro de 100 años podrán sacarlo los nietos de nuestros nietos. Y van a decir, ¿se acuerda que hubo un Maduro? ¿Se acuerdan del Maduro? El Nicolás. Algunos lo llamaban Superbigote. ¿Ah? ¿Se acuerdan de ese tiempo histórico? De nuestro comandante Hugo Chávez. Y esas generaciones del futuro nos recordarán a nosotros con amor, con admiración, como nosotros recordamos a la generación fundadora de los libertadores y libertadoras. Porque nosotros vamos a hacer sentir orgullo a las generaciones de futuro. El orgullo de haber defendido la independencia, la soberanía, la familia, el derecho al futuro, el orgullo de no haber permitido que el imperio estadounidense y los apellidos le pusieran las garras a Venezuela. no pudieron ni podrán ni hoy ni jamás. Venezuela será libre, soberana, independiente, como dijera Chávez, por ahora y para siempre. Por ahora y para siempre seremos libres, soberanos e independientes. Y cada problema que surja lo atenderemos y encontraremos su solución. Cada sanción una solución. Cada agresión una solución. Ríndanse. Imperio, apellido, ríndanse, que aquí nosotros lo que vamos es para adelante y este siglo XXI es el siglo de nuestro pueblo, el siglo de los pueblos libres. Le digo que yo estoy muy inspirado hoy. Llegó una brisa fresca y sabrosa además. Pero esta brisa no solo refresca de la calor, sino que viene como con bendiciones que le entran a uno en el alma aquí. Yo soy un hombre de fe, muchachos. Hoy tengo más fe que nunca. porque yo he visto a Dios, lo he visto en mi camino. Es más, lo veo todos los días. Yo veo a Dios en la mirada de ustedes, en la fuerza del pueblo, porque Dios precisamente deposita sus bendiciones en la gente noble. Dios existe, claro que existe. Y si no tiene fe y uno obra bien y obra con amor, Dios no lo desampara nunca uno. Por eso en las peores circunstancias que hemos vivido, cuando yo he sentido el dolor del pueblo al máximo, yo siempre he sacado un mantra que decía mi mamá, Teresa de Jesús, que debe estar por ahí viéndome, mi querida madre, Teresa, en las peores circunstancias en nuestra familia siendo niños, nos decía mi hijo, tranquilo, mi hijo, que Dios proveerá. Y Dios proveyó al pueblo de Venezuela de fuerza moral, espiritual y material también. Casacoima, tierra heroica, donde Bolívar dijo lo que iba a hacer desde el caño de Casacoima, rodeado, listo para recibir la muerte, Bolívar aquí en esta tierra tuvo una visión, una inspiración divina, Bolívar creía mucho en la Santísima Trinidad bendita, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí le vino la inspiración muchos años antes. Sus asistentes y ayudantes creyeron que había entrado en una fase de locura porque él dijo derrotado, rodeado, al borde de la muerte dijo de aquí saldremos, de aquí nos recuperaremos e iremos a liberar la nueva Granada y liberaremos Venezuela y liberaremos Quito y liberaremos el Perú y liberaremos Suramérica y uniremos toda la patria grande en una sola patria en un solo bloque los españoles imperialistas no podrán con nosotros y lo dijo desde aquí y al pasar de los años fue lo que hizo así que la palabra comprometida en del Tamacuro es una palabra muy especial yo sabía que por algo venía hoy para acá y me siento contento y feliz y le digo a la escuela primaria bolivariana el triunfo sigan ustedes adelante Neulín representante del consejo comunal su apellido es Banzuloimán Danielis vocera de la OVE Edgar sigan el camino del triunfo y me le dan un abrazo y quiero que Dios me permita y me favorezca ir a Casa Coima muy pronto para darle el abrazo yo personalmente hasta la victoria siempre y de aquí nos vamos inmediatamente para también participar aquí en la parroquia Leonardo Ruiz Pineda el mártir de la revolución Leonardo Ruiz Pineda nuestro mártir hombre ejemplar líder ejemplar traicionado en mala hora y asesinado vilmente allá en el torno se llama aquí en la parroquia Leonardo Ruiz Pineda en el municipio aquí de Tucupita precisamente para entregarle totalmente de paquete el complejo educativo Lutecia Hernández adelante saludos presidente nos encontramos en la comunidad el torno de la parroquia Leonardo Ruiz Pineda del municipio Tucupita haciendo apertura al complejo educativo Lutecia Hernández donde más de 500 niños y niñas del nivel de educación inicial primaria y media general serán beneficiados con la inauguración de este espacio la cual ha sido dotada con mesas sillas útiles escolares uniformes tenemos la construcción de la cancha donde nuestros niños y niñas recibirán una formación integral en pro del desarrollo de este estado de igual manera también tenemos acá la presencia del comandante de la red y de Guayana el general el mayor general Rafael Prieto Martínez quien nos dará sus impresiones al respecto Chávez vive mi comandante en jefe mayor general Rafael David Prieto Martínez comandante de la región estratégica de defensa integral número 6 Guayana nos encontramos en el estado de Tamacuro donde con las bricomiles de educación en unión perfecta cívico militar con más de 2.500 hombres y mujeres integrados articulados con los docentes representantes de los alumnos los mismos estudiantes movimientos sociales y la fuerza armada nacional bolivariana han apoyado en los trabajos de rehabilitación de instalaciones sanitarias rehabilitación de instalaciones eléctricas rehabilitación de cancha deportiva incluso las mejoras de todo el área de cocina nosotros mantenemos en apoyo al futuro de nuestros niños niñas y adolescentes para una excelente educación y ser la Venezuela potencia que toda nuestra patria querida anhelamos a continuación le doy el pase con la profesora Chalimar Flores directora del complejo educativo bueno buenas tardes presidente acá desde el complejo educativo Lutecia Hernández ubicado en el estado del Tamacuro comunidad al torno una comunidad que nació en revolución y ha sido bendecida con esta revolución estamos dando gracias a Dios primeramente y a usted presidente porque gracias a su gestión hemos mejorado lo que es la parte de educación la calidad educativa ha estado presente en nuestro estado gracias señor presidente aquí el pase a nuestra jefa del cds estadal así es presidente gracias por tanto amor para nuestro estado si presidente estamos aquí en la mañana de hoy en un solo sentido más que agradecerle por la apertura de nuestro gran sueño nuestra escuela grande nuestro complejo educativo Lutecia Hernández gracias presidente por tanto amor aquí más de 580 niños recibirán educación gratuita y de calidad agradecerle también a nuestra gobernadora nuestra máxima líder regional la doctora Licea Hernández por ser un brazo fuerte para que este sueño hoy se haga realidad gracias presidente y de manera formal vamos a hacer entrega de la llave del complejo educativo Lutecia Hernández a la directora de la institución para que nuestros niños y niñas reciban la educación de calidad la educación transformadora y la educación de inclusión para nuestro estado y para nuestra comunidad agradecer nuevamente presidente Nicolás Maduro por todas las bondades los beneficios por todo el amor y por todo el compromiso patrio ese sentido patrio para los niños y niñas de la patria grande de Bolívar y Chávez venceremos 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 un saludo pues que Dios me los bendiga por allá en el complejo educativo Lutecia Hernández que quedó de paquete de paquete siglo XXI porque cuando las cosas se hacen con amor salen bien nosotros somos el amor somos la patria somos la familia somos los grandes de Venezuela que nadie lo dude cuando usted quiera buscar a los buenos el bando de los buenos el bando del amor el bando de los patriotas somos nosotros vengan con nosotros todo el que quiera amor a la patria todo el que quiera prosperidad y futuro crecimiento en paz y con estabilidad venga con nosotros allá los del odio allá los amargados llenos de odio allá los entreguistas y los fascistas que quieren volver a traer la violencia y el odio y la intolerancia ustedes quieren que vuelva la intolerancia y el odio a Venezuela y la guarimba levanten la mano el que esté de acuerdo con los guarimbas el que quiera violencia el que quiera enfrentamiento entre los venezolanos esos son ellos ellos son ellos los patarucos los patarucos fantasmas nueve patarucos andan por ahí donde estaban los patarucos cuando llegó la pandemia que hicieron para ayudar al pueblo pedir sanciones ¿ah? ¿dónde estaban esos patarucos? cuando hubo que recuperar cada escuela cada liceo cada universidad pusieron aunque sea un bloque de cemento pegaron aunque sea un bloque no ellos solo aparecen cuando hay elecciones muchachos muchachos quien está con el pueblo las 24 horas del día 24 7 como dicen ¿ah? así que dicen ¿cómo es que dicen? el que está 24 7 con el pueblo en su comunidad en su calle en sus luchas en sus dolores y su esperanza somos nosotros los patriotas los bolivarianos el que siempre ha estado pendiente de ti se llama Nicolás Super que cada quien saque sus propias conclusiones quiero saludar a hay bastantes invitados invitadas aquí en primer lugar saludar a nuestra querida doctora médica y gobernadora Lisseta Hernández Axi a su familia a toda su familia salán alecum querida compañera a una conocida de años de lucha cuando estábamos en la asamblea nacional alcaldesa de Tucupita Loa del Valle Tamarone a Amado Heredia también está por aquí Rosami del Carmen Gascon compañeros compañeras también estuvimos viendo al mayor general Prieto ahí con el pueblo un mayor general allí en el fragor de la lucha compartiendo con los humildes ¿dónde se ve eso? ¿en qué parte del mundo? en Venezuela Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto al pueblo saludo al general de división Pedro Celestino Magallanes Torres comandante el Azoi del Tamacuro Magallanes Torres de los Leones del Caracas no hay magallanero hace honor a su apellido levanten la mano a los magallaneros aquí para ver ya va ya va vamos a repetar sin burla levanten la mano a los caraquistas tenemos mira ay 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 los de la Guaira mira por ahí igual que Dios dao igualmente quiero saludar de manera muy cariñosa a mi cacique porque yo soy Guarao al cacique de la comunidad Yaqueraguitú gente de Agui de Morichales Marcelino Pérez Marcelino dame tus bendiciones Marcelino Marcelino me alegra mucho haber compartido con ustedes cantado bailado muy bonito ese recibimiento en el momento en que llegué a entregar a inaugurar esta sede nueva de la UNEFA en Tucupita igualmente tenemos algunos voceros tenemos tres voceros los quiero escuchar a los tres vamos a ver que nos trae Greysiris del Valle Pérez Navarro estudiante de séptimo semestre en economía social bienvenida muchas gracias presidente bueno primeramente darles la bienvenida buenas noches a nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro a todas nuestras autoridades presentes y a todos los que nos acompañan en este acto de inauguración de la UNEFA bueno desde sus inicios la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se ha ido reiniciando o se ha ido cambiando a través de los años gracias al comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías quien la transformó en la universidad que conocemos hoy una universidad inspirada en la doctrina del libertador Simón Bolívar y que además ha trabajado perfectamente en unión cívico militar la universidad ha otorgado a la juventud venezolana y en especial a la juventud del TANA a crear espacios para formarnos y desarrollarnos como líderes y lideresas de esta prestigiosa casa de estudio gracias al proceso revolucionario esta universidad ha permitido a sus estudiantes moldearnos para poder desempeñar en los diferentes espacios o ámbitos como político social económico cultural y otros cargos ya sea políticos y demás además de que son indispensables para el crecimiento y desarrollo del país es por eso que hoy en nombre de la juventud del TANA reiteramos las gracias a nuestro líder de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías por haber permitido la creación de la UNEFA convirtiéndose así en una opción de calidad educativa además de que nos brinda la valiosa oportunidad de poder formarnos en nuestro propio estado por eso invito a todos los futuros bachilleres que hoy nos acompañan y que además están próximos a graduarse a formar parte de esta gran familia unefista es por ello que hoy agradecemos al gobierno bolivariano revolucionario y en especial a usted presidente Nicolás Maduro Moros por la inauguración y la entrega de esta nueva sede totalmente equipada cuente usted presidente con la juventud del TANA y muy en especial con la juventud unefista Chávez vive la patria sigue UNEFA excelencia educativa abierta al pueblo muchas gracias y una cosa bonita es que muchos de ustedes después entonces vienen como profesores y profesoras y ya tienen la experiencia como estudiantes entonces tienen una sensibilidad y una pedagogía nueva para poder con mucho cariño transmitir conocimiento estimular el estudio la investigación la formación transmitir valores porque lo más importante de un ser humano son sus valores uno puede decir y creo que es así la vida es corta uno cuando está muy joven se come el mundo y no se da cuenta que la vida es corta si una persona con suerte vive 100 años 100 años es poco si vive 80 más poquito si vive 60 más poquitico y si vive menos de 60 bueno entonces si uno tiene conciencia que la vida es corta no se puede desperdiciar ni un segundo para hacer el bien y la única forma de uno vivir con bienestar mental y felicidad la felicidad solo la da el bienestar mental cuando uno está seguro de su conciencia y cuando uno hace el bien la gente mala por eso también me lo decía mi mamá mijo cuídese que hay gente mala en este mundo y mire que he conseguido gente mala y puñaladas que han magado por aquí y puñaladas por la espalda y traidores que he tenido al lado pero el traidor se seca y nosotros seguimos mira así en el camino del bien en el camino recto en el camino correcto y eso te lo digo Grey City porque hay que cultivar valores los valores del amor a la patria de la solidaridad de hacer el bien los valores de la familia de la comunidad los valores de no hacerle daño a la gente y hacer el bien siempre que puedas hacer el bien y yo veo que esta universidad tiene 20 puntos en creación de valores para sus estudiantes y felicito a la UNEFA en eso general Nicodemo igualmente tenemos acá un Luis José Vázquez Heredia vocero estudiantil del turno nocturno estudiante de cuarto semestre de la carrera administración y gestión municipal buenas noches señor presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro primeramente quiero darle gracias a Dios que nos permite hoy ver cristalizado esta nueva sede creada en revolución y con la llegada de nuestro comandante Chávez se convirtió en una universidad abierta para la juventud venezolana con ansias de estudiar de formarse de prepararse y de defender nuestro territorio nuestra soberanía es una universidad presidente que cuenta con 25 años de revolución educativa en todo el territorio nacional con más de 80 carreras académicas que oferta esta universidad pero también debo decir que recientemente se lograron aperturar aulas educativas en el territorio esequivo para la preparación de nuestros hermanos y hermanas que ahí están asimismo presidente es importante resaltar que esta universidad es creada gracias a usted gracias a usted a su empeño a su valentía a todo su esfuerzo que una vez que nuestra gobernadora presentó la propuesta de esta creación inmediatamente fueron aprobados los recursos para crear esta nueva casa de estudios en tiempos de pandemia en tiempos de adversidades y esta universidad avanzando y creándose para la formación de la juventud venezolana debo también decirle presidente que cuente usted con el estado bolivariano del Tamacur y con Venezuela gracias gracias presidente por no rendirse gracias presidente por permanecer firme y leal al pensamiento de nuestro libertador y de nuestro comandante Chávez y seguro estoy que junto a usted llegaremos a Puerto Seguro garantizando la igualdad y la justicia social para todo el pueblo venezolano muchas gracias presidente gracias a ti Luis José allá viene allá viene Luis José viene de la gran capital na 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 Luis José y ahora tenemos a Rosemary del Carnavas Medina de Tucupita una joven estudiante del primer semestre de ingeniería en sistema perteneciente al pueblo Guarao de la comunidad Navazanuca bienvenida Rosemary estás en el primer semestre de sistema usted lo ha dicho señor presidente Catuquete Caidamo presidente Nicolás Maduro Moro Maguay Rosemary del Carmen Navas Medina Ine Navazanuca Yatamo Inetamatica Unefa Ecu Teribuya Aguajabara Teribo Ingeniería de Sistema muchas gracias señor presidente por esta gran universidad que hoy me abrieron las puertas este año que no me discriminaron por ser Guarao y les invito a mis hermanos Guarao que sigan estudiando que la Universidad Experimental Politécnica de la Fuerza Armada está abierta al pueblo abierta a los Guarao y que sigamos nuestra educación porque nosotros somos el futuro y el relevo de Venezuela somos el futuro de la patria Venezuela Chávez vive la patria sigue independencia patria y socialista viviremos y venceremos viviremos y venceremos un Guarao un Guarao como cantaba la primera un Guarao un Guarao ingeniera futura ingeniera del sistema para que respeten el conocimiento la ciencia la tecnología es la que le abre camino a la Venezuela del futuro por eso le digo la juventud y le repito no se dejen quitar el derecho al futuro que ustedes se ganaron porque ustedes son presentes ya pero son futuro también porque le estamos dando el poder el primer poder que le da nuestro país a su juventud es el poder del conocimiento de la educación de la ciencia de la tecnología y también del emprendimiento bueno desde Tucupita nos vamos a Caracas pegamos un brinquito a Caracas allá tenemos algo bonito porque yo quería mostrar esto gracias a las Bricomiles gracias a las Bricomiles brigadas comunitarias militares Bricomiles maravillosa bendito el día que tuve la idea maravillosa de crear las brigadas comunitarias militares para recuperar escuelas liceos universidades simoncitos ambulatorios hospitales CDI y allá nos vamos al hospital doctor JM de los ríos hospital especializado en niños y niñas de altísimo nivel científico de altísimo nivel profesional allá está la doctora Sacha García junto a la alcaldesa de Caracas Carmen Meléndez junto a la doctora Morela Camacho y la doctora Magali Gutiérrez un equipo de mujeres precisamente porque hemos logrado recuperar y poner los mejores equipos de tecnología mundial para la unidad de terapia intensiva pediátrica del hospital JM de los ríos adelante adelante cómo está señor presidente el día de hoy nos encontramos aquí en el hospital doctor José Manuel de los ríos estamos enormemente agradecidos con su persona por esta gran labor realmente este es un hospital de referencia nacional actualmente estamos recibiendo más o menos en las áreas de las emergencias de un aproximado de 200 a 250 niños y aquí en esta oportunidad estamos aperturando 11 cupos en los mismos cuentan 5 cupos con ventilador mecánico 5 cupos para recuperación y aquí vamos aquí encontramos nosotros nosotros estamos muy agradecidos aquí tenemos el área de lo que es terapia intensiva pero en este cupo que le vamos a mostrar aquí tenemos como tal un cupo donde nosotros hacemos a los niños que requieren en el área de terapia intensiva una diálisis de emergencia aquí nosotros no tenemos que llevar al paciente a ningún servicio sino de manera inmediata el paciente recibe lo que es la atención ok y bueno aquí le doy el pase a la ministra que muchas gracias por estar con nosotros tanto amor presidente tanto amor que usted demuestra no con palabras sino como acciones y estar pendiente de nuestro sistema público nacional de salud así como lo ha indicado la doctora Sacha esta unidad de terapia intensiva no solamente cuenta con los ventiladores sino que adicionalmente con la unidad de diálisis para que nuestro paciente no sea trasladado a otro servicio va a contar con el laboratorio también cuenta con rayos X portátil para que el paciente no se movilice y adicionalmente a eso equipos como un ecodoppler que nos va a permitir bueno hacerle los estudios respectivos a estos pacientes que se encuentran delicados son pacientes críticos niños que están críticos por diversas patologías y aquí nos encontramos con los mejores especialistas de Venezuela en este hermoso hospital también contamos con una máquina de gases arteriales totalmente moderna que también hace muchas pruebas no solamente de gases arteriales sino de electrolitos en sudor hematocritos y hemoglobina es un equipo moderno adicionalmente fíjese para calentar a nuestros bebés cuando están con frío hay unos calentadores también portátiles para calentar a los bebés cuando estas áreas deben estar a 15 grados y por eso es que tenemos estos calentadores para que podamos a los niños mantenerlos calentitos mientras están en estas áreas de cuidado crítico que permanece con personal de salud 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año contamos también con monitores multiparámetros bombas de oxígeno ventiladores carros de paro aspirador de glera y todo lo requerido para mantener al paciente y salir de lo crítico para que posteriormente con el favor de Dios suba a piso mi almiranta cuéntenos de nuestros trabajos bueno mi comandante aquí estamos felices porque las bricomiles son una bendición las bricomiles llegaron para quedarse y usted como el gran timonel de nuestra patria y con los lineamientos diarios que nos da pues este barco llamado Venezuela va a puerto seguro mi comandante y aquí esta es una terapia intensiva pediátrica pero de paquete todo nuevo con equipos de alta tecnología para nuestros niños para nuestras niñas que lleguen a este hospital que es de referencia nacional como el JM de los ríos y que aquí atienden aproximadamente unos 5 mil niños mensuales aquí mi comandante usted con ese nuevo método de gobernanza estamos llegando a todo que bonito se vio ese recibimiento que le hicieron allá en el del Tamacuro y aprovecho para saludar a ese pueblo a la gobernadora y a todos los que están como lo recibieron los pueblos indígenas con tanto amor y que usted ha abrazado tratando a todo el mundo al mundo por igual que bonito se ve mi comandante y el mensaje que usted transmite a toda Venezuela a cada espacio que visita y aquí pues hoy nosotros le agradecemos en nombre del pueblo de Caracas y de Venezuela porque aquí se atienden niños a nivel nacional por esta unidad de terapia intensiva pediátrica para la atención a nuestros niños o sea que este hospital ya es un hospital de referencia y que usted mi comandante con esos lineamientos diarios que nos da a todos los niveles de gobierno nosotros le vamos cumpliendo ese método de gobernanza es el que está dando los resultados mi comandante adelante mi comandante para interactuar o cualquier pregunta que tenga sobre esta terapia intensiva pediátrica bueno lo primero darle un aplauso por el trabajo eficiente que se ha hecho especial y tener estos equipos tan modernos ante cada sanción y persecución una solución eso es lo que le arde a los apellidos cuando inauguramos algo así les arde porque ellos querían llevarnos al extremo al tiempo de los cavernícolas querían destruir Venezuela y que se acabara la esperanza y se acabara todo pero no pudieron porque ante cada sanción y cada agresión una solución en perfecta unión cívico-militar con los profesionales de la salud con los profesionales de alta tecnología y trayendo los mejores equipos afortunadamente Venezuela tiene extraordinarias relaciones con el mundo nuevo ha surgido un nuevo mundo cuando hablamos de los Brits estamos hablando que es un nuevo mundo de gran desarrollo tecnológico científico económico financiero estamos hablando de los Brits plus nuestros amigos del mundo Brasil Rusia India China Sudáfrica Emiratos Árabes Irán y en ese mundo nosotros tenemos las puertas abiertas en ese mundo no hay sanciones eso no hay imperio es el mundo nuevo y Venezuela está conectada al mundo nuevo de la alta tecnología por eso podemos traer todo esto si ustedes supieron como par y yo para traer los antivirales cuando la pandemia si lo supieron se los voy a contar en estos días ese chisme lo tengo que echar lo tenía guardadito hasta hoy los antivirales nos perseguían en el mundo no le vendan antivirales a Venezuela no le vendan pruebas de PCR se acuerda del PCR quienes aquí se hicieron un PCR casi todo pues las pruebas de PCR no las querían negar llamaron a los laboratorios del mundo para que no nos vendieran pruebas de PCR quienes lo hicieron los apellidos la oligarquía los fascistas pueblo reconoce tú sabes quienes son los fascistas enemigos del pueblo y nosotros que sabemos nuestra cosa nos faltó una prueba de PCR en el país donde hizo falta y las vacunas sobre las vacunas tengo que decir también gracias a China gracias a Rusia gracias a Cuba puedo decir en Venezuela sobraron vacunas cuando hubo que vacunar al pueblo y vacunamos gratuitamente al 100% de la población y varias veces yo me vacuné como tres veces hubo gente que se vacunó cuatro o cinco pero aquí vacuna no le faltó al pueblo pariendo la platica y también recibiendo donaciones hay otro mundo muchachos hay otro mundo y después entonces miren lo que pasó esto si se lo voy a contar después pasó el año 2022 ya habíamos vacunado todo el mundo y de repente el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea se pusieron buena gente con nosotros de repente entonces hubo una mesa de trabajo yo mandé a Jorge Rodríguez Héctor Rodríguez para hablar pues el que quiera hablar yo hablo el que quiera hablar yo hablo con dignidad con tranquilidad con valentía defendiendo la verdad de Venezuela yo no le voy a bajar la cabeza a un gringo ni a un europeo nunca se le he bajado ni jamás se la bajaré nunca ellos no son superiores a nosotros ninguno de ellos yo tengo dos ojos una nariz una boca dos brazos un corazón y el corazón de la patria lo tengo yo no le voy a bajar la cabeza a esa gente a diplomacia diplomacia está bien yo me sé mi cosa diplomática aprendí con Chávez fui siete años canciller de Chávez y aprendí ¿quieres hablar? hablamos pero con respeto mi compadre entonces ellos vinieron entonces Jorge Rodríguez me llama presidente ajá dime Jorge estamos aquí reunidos con los gringos y los europeos ajá ¿qué dicen los tipos? entonces me dicen no bueno lo primero que trajeron fue una oferta de donarnos diez millones de vacunas ¿cuándo acá? le digo yo si ya nosotros vacunamos a todo el pueblo y tenemos vacunas de sobra si nos dicen que están listos los aviones y nos traen las vacunas de la marca tal marca tal no voy a decir las marcas ahorita yo le dije no mira dile que muchas gracias por sus buenas intenciones ¿verdad? pero nosotros vacunas tenemos ellos no pudieron con sus sanciones dejar al pueblo sin vacunas dile de mi parte no pudieron por eso entre los buenos que somos más tenemos que unirnos y protegernos y seguir el trabajo de construir una patria buena bonita para todos y para todas Caracas hasta la victoria siempre felicitaciones JM de los Ríos ¿cuántas cosas yo puedo contarles a ustedes? ¿cuántas cosas? ah general Osorio ¿cuántas cosas? rectora general Nicodemo general de la gloriosa UNES excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana mi saludo Fabio Enrique Zavarse Pavón mayor general patriota y revolucionario lo felicito por todo el trabajo que está haciendo al frente de la UNES formando los profesionales de la policía del país ante cada sanción ante cada agresión más revolución más solución esa es la línea y en esa línea nos hemos mantenido de manera firme me dice que llegaron más imágenes en mi llegada a Tucupita no que son espectaculares por eso yo les digo a ustedes yo tengo aquí varios invitados que no los he saludado ¿vale? cuando yo les digo a ustedes ganemos las calles ¿verdad? las tenemos ganadas pero ganemos también las redes y los medios por eso les digo de las calles a las redes de las redes a los medios de los medios a las paredes y de ahí Radio Bemba el nuevo sistema comunicacional aplíquenlo hoy en Tucupita en el Tamacuro ahí les dejo mira las imágenes que ustedes mismos nos produjeron ponle pantalla completa ¿ah? impresionante las imágenes del pueblo de Tucupita allí en la carretera del Caño Mánamo qué belleza con ese pueblo alegre bailando disfrutando porque el pueblo está en la calle y no lo para nadie porque la esperanza está en la calle y no la para nadie saludo aquí a líderes lideresas de las bases a Gladys Lugo compañera de la parroquia San José Gladys a Joselina Martínez de la parroquia San José Irai Desmoya de la parroquia San José al Frides Guerra también de San José a Adolfo Bello compañero Adolfo que es de La Guaira a Nesle Figueredo del Gran Polo Patriótico a María Guzmán a María Guzmán jefa de UBCH del sector obelisco a Noelia Astudillo de la comunidad Melania de Brito a Angimar Lira formadora ideológica del obelisco bueno dale de mi parte besos y abrazos a toda esa gente del obelisco a Lilibet Aliendre de la comunidad Luisa Cáceres de Arismendi Lilibet no te vi ah pero que te sentaste muy rápido a Lourdes Medina Lourdes también del obelisco Lourdes a Reinaldo Martínez del Consejo Comunal Obelisco Reinaldo mira un joven joven de las comunas a Adrián Martínez también de las comunas de la parroquia San José Adrián a Mayra Fernández que viva de la UBCH Melania Brito bueno a todas y a todos mi saludo les agradezco les agradezco y Diosdado entonces estamos aquí en tiempo real Diosdado se fue a Barquisimeto al Estado Lara y el Estado Lara se lanzó a las calles a apoyar a la revolución al socialismo el Estado Lara hoy día de cumpleaños del gran general libertador José Jacinto Lara mi saludo a Barquisimeto mi saludo a Barquisimeto mi saludo al Estado Lara ahí está mi de las liderezas populares una marcha gigantesca a mí me llevó aquí el teléfono todas las imágenes en tiempo real de la inmensa movilización de la fuerza de la fuerza del pueblo de toda la parroquia Anasoto allá mi saludo a la gente de la parroquia Anasoto el pueblo está en la calle no es una consigna solamente no es una canción es una verdad estamos ganando en las calles sigamos ganando en las calles en las redes en las medias en las paredes sigamos ganando la conciencia y unamos a todo el que pueda ser unido por amor a la patria estamos ahora construyendo el 1 por 10 el 1 por 10 para el 28 de julio el 9 de junio tome fecha domingo 9 de junio vamos a hacer una jornada nacional de corte de cuenta para ver el 1 por 10 de cada uno de ustedes que me ven y me escuchan domingo 9 de junio vamos a ver el 1 por 10 de todos los estados todos los municipios todas las parroquias todas las UVC todas las comunidades todas las calles porque con el 1 por 10 nuevos del año 2024 lo que vamos a tener así lo veo es la más grande victoria que jamás la revolución bolivariana haya tenido en todos sus años y sus siglos la gran victoria del 28 de julio como regalo a nuestro comandante Chávez en sus 70 años 70 años en nuestro comandante Chávez y ese día vamos a ir con el corazón latiendo de emoción a hacer un voto de amor un voto de conciencia un voto de futuro en ese 1 por 10 yo estoy pidiendo dos cosas nuevas ayer lo dije en el programa con Maduro Má bueno hagan su 1 por 10 todos ustedes saben cómo hacer su 1 por 10 bien hecho de verdadita vamos yo voy a confirmar el 1 por 10 me voy a dedicar varios días personalmente a llamar a cada uno de ustedes y a chequear dame tu 1 por 10 y ahí mismo voy a empezar a llamar a 1 por 1 el 1 por 10 que María me dijo que Pedro me dijo y llamo porque tenemos que actuar con la maquinaria electoral más poderosa de movilización popular que hayamos conocido en estos 25 años heroicos de revolución bolivariana pero yo les pido dos cosas como mínimo en su 1 por 10 anote a un joven que se haya recién inscrito y nunca haya votado ¿quiénes de ustedes nunca ha votado? bueno esta es mi 1 por 10 a partir de hoy ahí tengo pues un joven votante nuevo votante en el 1 por 10 ¿verdad? por ejemplo si no 1 por 10 es de 10 de verdad porque a veces 12, 14 ¿ves? entonces pongo mínimo, mínimo a un nuevo votante mira que belleza Barquisimeto 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 se los voy a mandar para acá pronto ahora es lo primero y lo segundo también se me ocurrió en estos días pongan en su 1 por 10 por lo menos a un votante que nunca haya votado por nosotros que haya sido opositor porque hay muchos compatriotas vecinos vecinas opositores que están muy molestos con esa gente que los han engañado que los engañado con Ramos Alú que los engañaron con Julio Borges que los engañaron con Guaidó una estafa Guaidó ¿cuánto daño le hizo Guaidó? que los engañaron con la Sayona que los han engañado con todos ellos nosotros tenemos que ir a buscar vecinos vecinas comadre amiga compatriota ¿hasta cuándo te vas a dejar engañar? vente vale vamos a unirnos que la patria que viene va a ser mucho mejor si estamos unidos hombres y mujeres de a pie gente sincera gente honesta yo le hago el llamado a todos esos opositores o ex opositores no se dejen engañar más no se dejen llevar a la violencia al odio al fascismo ya basta ya vénganse pa' acá dame la mano dame la mano y cantemos con José Luis Rodríguez agárrense de las manos unos a otros conmigo juntos podemos lograr el uno por diez verdadero juntos podemos lograr la victoria perfecta que viva la patria que viva los bricomiles que viva del tamacuro y que viva la juventud venezolana música maestro gracias tu cupita gracias el tamacuro que Dios me lo bendiga que Dios me lo bendiga hoy todo es recordar cuánto tiempo ha pasado fueron ratos felices a orillas de ese caño las aguas las aguas que pasaban envidia se llenaron se llevaron nuestros sueños y aún no han regresado ¿cuántas promesas muero? hace tiempo te has marchado lo que una vez quisimos el río se lo ha llevado pasamos las horas agarrados de las manos hablándonos de amor forjando nuestros sueños a orillas de ese caño pasamos las horas agarrados de las manos hablándonos de amor forjando nuestros sueños a orillas de ese caño cuantas promesas fueron hace tiempo te has marchado lo que una vez lo que una vez quisimos el río se lo ha llevado pasamos las horas agarrados de las manos hablándonos de amor forjando nuestros sueños a orillas de ese caño hoy todo es recordar cuánto tiempo ha pasado fueron ratos felices a orillas de ese caño las aguas que pasaban de envidia se llenaron se llevaron nuestros sueños y aún no han regresado cuantas promesas cuantas promesas fueron hace tiempo te has marchado lo que una vez quisimos el río se lo ha llevado pasamos las horas agarrados de las manos hablándonos de amor forjando nuestros sueños a orillas de ese caño pasamos las horas agarrados de las manos hablándonos de amor forjando nuestros sueños a orillas de ese caño a orillas de ese caño entonces la intervención del presidente de la república Nicolás Maduro Moros en esta nueva inauguración de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana acá en Tucupita Estado del Tamacuro exhortaba al presidente Nicolás Maduro Moros a la juventud venezolana a cultivar su conciencia humanista revolucionaria y cristiana además lo decía los estudiantes deben luchar por su futuro para que nadie les quite el derecho a la educación a sí mismo llamaba a los jóvenes a defender el poder el conocimiento para continuar siendo un país de iguales con esta información despedimos este contacto adelante bien agradecemos a Engi Ángel por la información allí tenía en la jornada de trabajo el presidente de la república Nicolás Maduro donde ofrecía un balance de los resultados que ha tenido hasta el momento las brigadas comunitarias militares para la salud y para la educación en este caso específicamente desde Delta Amacuro de la salud